Despidieron los restos de Tomás Bulat. El periodista y economista falleció en un choque ocurrido a la altura de Ramallo. El choque en el que viajaba se estrelló contra la parte trasera de un camión en la autopista Rosario, Buenos Aires. Después del velatorio en Almagro, sus restos fueron inhumados en un cementerio privado de Pilar. Gracias por ver el video.